Hola, soy Luis Pesete y el lunes 21 a las 12 del mediodía voy a estar en la librería del sótano firmando libros con esta mano. Hay muchos libros, todos los que quieran, si son míos de preferencia, mucho mejor. Lunes a las 12, librería del sótano, ahí en Miguel Ángel, que veo en Ciudad de México.